En 1957 se había gestado el último título de River. Habían pasado 18 años de sinsabores, de subcampeonatos, de quedar ahí cerquita. Era y es la peor racha del millonario sin alegrías. Nadie jamás imaginó que un juvenil de la cantera del club iba a ser el encargado de cortar el maleficio. Ángel Labrún había regresado a Núñez a principios de 1975. Y con él arribaron Pablo Comelles, Héctor Ártico, Roberto Perfumo, Miguel Ángel Raimondo y Pedro González. Que se sumaron a JJ López, Mostaza Merlo, Elbeto Alonso y Pinino Más. Con toda Juana, con todo lo que fue para River Plow el año, ¿no es cierto? River llevaba 9 puntos de ventaja en el torneo metropolitano. Pero Boca descontó y se puso a 3. Tras una suspensión de 6 fechas, Elbeto Alonso retornó y anotó los dos tantos en la victoria ante San Lorenzo. El cuadro de Labrún estaba a un paso. Pero una huelga de futbolistas argentinos agremiados le impidió jugar con los titulares la anteúltima fecha. Tenía 19 años. Cuando llegamos a la concentración, desayunamos y ya nos dijeron que había una huelga de futbolistas y que existía una remota posibilidad de representar al club en reemplazo a los profesionales. Nos dejó solos para que votáramos si queríamos representar o no al club. Y de los 20 concentrados, 19 votamos por sí y uno por no. ¿Cómo quedó la relación con los futbolistas profesionales después de eso? Y un poco deteriorada. Nos tildaron de carneros con 19 años. Yo contrato profesional lo tenía. O sea, me debía a River, a la banda. Un jueves 14 de agosto de 1975, el millonario debía enfrentar a Argentinos Juniors. Poco le importó a los hinchas la ausencia del primer equipo y lo demostraron agotando las localidades. Esa gente fue a ver la camiseta. Después de 18 años, no le interesó quién jugaba, si eran chicos, grandes. Ilumbró, digamos, que podía salir campeón ahí en ese momento. Había más de 55.000 personas en la antigua cancha de Vélez. Y te puedo asegurar que cuando entramos a la cancha se sintió. Pero mediando el segundo tiempo, Rubén Norberto Bruno, con la 10 en la espalda, definió de zurda y cruzado, provocando un alarido interminable en Liniers. En el minuto 22 del segundo tiempo, fue una cortada larga. El defensor me quiso tirar un sombrero. Yo me reincorporé inmediatamente, cabecí la pelota para adelante y quedé mano a mano con el arquero. Me acordé de todo lo que me enseñaron en el club, ¿no? Y definí con zurda del primer palo al segundo, como dice el libro del fútbol. El partido no pudo terminarse. La gente invadió el campo de juego con su locura. Se llevaban el pasto, nos desvistieron a todos, no encontramos a los jugadores. Faltaban chicos cuando nos teníamos que ir, algunos estaban desmayados en la cancha. River volvía a festejar 18 años después y hasta Palito Ortega le realizó una canción exclusivamente a este título. En el último encuentro ante Racing volvió el plantel titular y don Ángel Labruna, que había cumplido con su promesa de devolverle la gloria al club de sus amores. A 15 minutos de final y con el resultado 2 a 0 a favor de River, el partido debió suspenderse por la invasión de los hinchas. Supieron tocar el cielo con las manos y se convirtieron en ídolos por unas horas. Hoy se cumplen 40 años de... Del día en que se rompió la mufa después de 18 años, aquel famoso partido con los pibes. Y para mí es el día más importante de mi vida. Lindo, lindo, especial, ¿eh? Sí, señor. Recibimos a Fabio Tocma, el agente de Sportia, lo pusimos tal cual como estaba.